El represor Jorge Rafael Videla falleció mientras cumplía condena a prisión perpetua en la cárcel común de Marcos Paz por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. De acuerdo a una resolución del Ministerio de Defensa, no recibirá ningún honor militar cuando sea sepultado. El vicepresidente Amado Boudou destacó que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández permitieron que se pueda condenar a los genocidas. El 24 de marzo de 2004, el expresidente Néstor Kirchner ordenó al titular del ejército que bajara en el colegio militar los cuadros de Videla y Reinaldo Vignone. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abel Medina, aseguró que Videla murió repudiado por todo el pueblo argentino. Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, celebró que la justicia haya podido juzgar al principal responsable del genocido en el país antes de su muerte. El titular de la AFCA, Martín Sabatella, aseguró que Videla murió donde y como deben morir los genocidas, en la cárcel común y con condena firme por los crímenes que promovieron y cometieron. Dirigentes políticos, sociales y de organismos de derechos humanos, lamentaron que Videla no haya brindado información para conocer el paradero de los desaparecidos.